¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día lo que vamos a preparar es una torta especial para un Baby Tower. Yo subí una foto de una torta en la cual estuve practicando, que era la primera vez que hacía como una torta diferente, con una forma diferente que para un Baby Tower, que era la torta cuna. Por aquí les dejo la foto. Obviamente yo me metí a Google y puse tortas para Baby Tower y salen infinidad de tortas de todas las formas, cunas, coches, baberos, bebés, mujeres con guatitas, o sea, embarazadas, y bueno, una infinidad de tortas. Bueno, en este momento lo que yo voy a hacer es la de un cochecito carriola, no sé cómo la llamas en tu país, por lo menos en el mío le decimos coches de bebé, donde uno lleva al bebé, eso de lo más súper simple, o sea, va a ser una torta realmente muy muy sencilla, muy simple, y qué vamos a hacer con un solo bizcocho. Yo, en realidad, esta torta es más de ver cómo se está haciendo, digamos, la forma, porque cubrirla, los adornos y todo eso es ingenio o creatividad de cada uno de ustedes, o cada uno de ustedes que vea el video, cómo quiere hacerlo. Bueno, en internet hay muchas fotos de este tipo de tortas donde tiene diferentes decoraciones, diferentes colores, dependiendo si es niñita o si es niñito. En mi caso va a ser, es para mi sobrina, Emilia, y que aún no nace y va a nacer, si Dios quiere, entonces yo voy a hacer esta torta con un relleno muy básico, porque este tipo de tortas, al tener que cortar y modelar y todo eso, como que no se puede humedecer en exceso, no se puede hacer como un relleno de una torta más normal. Entonces yo el relleno voy a ocupar manjar y tengo también un almíbar hecho. Esta torta, este bizcocho, lo hice, obviamente, con mi receta que hago siempre. Y aquí en la caja de información te dejo el link para ese video, para que veas cómo hago yo el bizcocho. Simplemente que este lo hice con 10 huevos, porque es un molde de 28 centímetros. Bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer es partirlo y rellenarlo. Aquí tengo un almíbar ligero que preparé con una taza de azúcar, dos de agua, una cucharada de vainilla y dos cucharadas de licor. Voy a mojarla y voy a rellenar yo, en mi caso, con dulce de leche. Bueno, entonces ahora voy a cortarlo un poquito, la parte donde voy a cortar la voy a cortar como un poquito más grande. Así quedaría. De aquí voy a sacar las dos rueditas. Voy a marcar acá. Voy a marcar acá. Bueno, ahora lo importante es ponerlo en el plato donde ustedes lo van a poner realmente, porque como tenemos que colocar, poner ahí las rueditas, en este caso a mí, al poner las rueditas aquí, va a sobresalir del plato, entonces lo voy a tener que poner obligadamente en el plato cartón, pero no importa porque la decoración es muy simple, es blanco y un poco de rosado, algunas cositas por aquí arriba, así que tampoco es algo que vaya a perjudicar mucho el platito. Ahora para las rueditas, como ven, ahí hice un corte, entonces el otro lo voy a hacer aquí, o sea, voy a marcar en realidad, pongo una ruedita aquí, y la otra ahí. Entonces marco yo aquí, con esto, si esto tuviera más filo, cortaría directo hasta abajo, pero como no, prefiero marcar y con un cuchillo, corto, pero como, le dejo un pedacito abajo del bizcocho, para que haga como soporte. Ahora les muestro. Entonces yo ahí lo meto y eso me afirma, para que queden a la misma altura. Entonces aquí yo pongo después crema, ahora lo que viene es la cubierta, que en mi caso, lo pueden hacer con merengue italiano, con merengue suizo, con crema, con buttercream, eso ya es a gusto a usted. Entonces ahora yo voy a cubrirlo, y voy a empezar la decoración, que va a ser súper sencilla, y, eh, les voy a poner esto en cámara rápida, para que el video no se haga tan rápido, porque es solamente cubrir, y, y terminar de montar la torta, y eso es todo. ¡Gracias! 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 y la torta está terminada, a ver si la pueden ver, así, eh, es una decoración súper sencilla, súper básica, ya, ustedes la pueden decorar como quieran, con otras, con otros dibujos, o de otra manera, con otros colores, como quieran, y bueno, les voy a dejar de todas maneras una foto, para que se vea mejor, de encima, y ya está, ya vieron que tampoco es tan complicado, un poquito demorosa, así, para estar haciéndole, pues hacer, de un color y de otro, liso, demoras menos, pero bueno, entonces eso, espero que te haya gustado esta idea, si no la conocías, seguramente sí, porque como les digo antes, hay mucho, muchas fotos y videos, de este tipo de tortas, pero bueno, esta es una idea, para quienes no, lo saben hacer, y quieren algo, como básico, para poder hacer, para un día, si les llegas a preparar un día, comparte tu fotito, en mi Facebook, en mi Instagram, para que me sigas por Instagram, sígueme por Twitter, y también, mi Facebook, y por supuesto, suscríbete al canal, te envío millones de besos, cuídate mucho, 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 y, te quiero muchísimo, nos vemos en un próximo video, chao, chao,